A pesar de los altos precios de muchos productos, pues las compras siguen, Jorge. Claro, pero para los ladrones lo mejor es cuando llegan esos paquetes, están frente a la casa y cualquiera se los puede llevar. Lourdes del Río informa. Las compras en línea siguen disparadas y los estimadores de Internet parecen estar trabajando tiempo extra para estafar a todo el que puedan. Lo que reflejan las estadísticas, las compras en línea son la primera estafa, los top de las estafas que nosotros tenemos. Pues la gente hemos procesado muchas más quejas este año que años anteriores. El aumento de estafas en línea a nivel nacional aumentó en un 40%. Tendremos que hacer las compras en las tiendas reconocidas y confiables porque eso está pasando mucho. Los expertos aseguran que lo más importante es comprar en lugares que usted conozca. También recomiendan que establezca un correo electrónico separado solo para las compras en línea, que utilice una tarjeta de crédito en lugar de una tarjeta de débito, que mantenga actualizado su software antivirus y que tenga una contraseña diferente para cada tienda online. Pero ese no es el único problema al que se están enfrentando los compradores. También está el robo de paquetes por los llamados piratas de portales, que este año también está haciendo crisis. Y es que no son pocos. 210 millones de paquetes como estos fueron robados de frente a residencias el año pasado. De hecho, el 43% de los estadounidenses asegura que por lo menos una de las cosas que pidió nunca llegó a sus manos. Eso le pasó a Karen Perdomo. Ya uno no puede confiar, o sea, yo pido algo en Amazon o lo que sea, me lo dejan en la puerta. Cuando llego a casa no hay nada y me llega un texto y me dice que ya me lo dejaron. Por eso en algunas jurisdicciones policíacas las autoridades están tomando el toro por los cuernos. Con la colaboración de los que ya fueron víctimas están colocando paquetes falsos con un GPS adentro como señuelo para los ladrones. Cuando lo recogen, el GPS alerta a los agentes en el área que el paquete se ha movido y ellos toman acción de inmediato. Aseguran que desde que implementaron esta estrategia, los robos de paquetes han disminuido en un 10%. Para evitar estos robos también hay recomendaciones. Pida siempre notificación de envío y haga todo lo posible por recogerlo tan pronto sepa que llegó. También sugiérale a la compañía que lo deje en un lugar poco visible. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.